Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono y no Esto me empieza a preocupar Ya le sucedió Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón Y no le deja respirar Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no, no He equivocado, no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Y es como una visión Alta casca en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Maldito de amor Necesito escuchar su voz Los ojos muy abiertos me sorprende la mañana El desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma Hay amor Hay amor Hay amor Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no, no He equivocado, no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Hoy no me llamó Es como una visión Un falcés en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón Gira mi corazón En un mundo sin sol Maldito de amor Necesito escuchar su voz Adiós Gracias por ver el video.